Debería promocionar también, quizás, habrá gira, supongo. Sergio Dalgón Tour. Empezamos el 3 de febrero en Valladolid. Vale. Y va a ser un año y medio largo de gira. Y medio de gira, ¿eh? Piensa que el año pasado estuvimos preparando el disco y yo estoy insoportable cuando no estoy de gira. Necesitas salir por ahí a cantar. El músico está a gusto cuando está en carretera, ¿o no? No lo sabemos, estamos aquí todo el día. Me ha gustado que han mirado a Ricardo y ha dicho pues si yo trabajo en una oficina aquí. Bueno, Ricardo, tú tienes... Ricardo es medio músico, ¿tú hiciste conservatorio hasta cuándo? Pero tú me has retirado de eso. Yo hice muchos cursos de cosas, claro. De piano, ¿no? Y Marcos, ¿tú qué? Yo hoy mismo vengo de Pamplona. Estuve ayer allí en Pamplona. Pero digo de música, de música. ¿De música qué? Que tú tienes formación musical. No, en Pamplona estuve ayer. Estuve a hacer música, ¿no? Ayer la manifestación, el tronco. Y digo, ¿pero esto qué cojones es? Sí, sí, están de jaleos, sí. Sí, sí, están subiendo. Vale, entonces, la gira está. Podríamos hacer ahora, vamos a ver, lo que queda de programa. A nivel de promoción, estamos, ¿no? ¿O hay más cosas? No, tenemos disco. El disco que he visto antes, ¿qué número? 22, creo. ¡Fua, 22º disco, niño, madre mía! ¿Eh? ¿Qué es eso? Un disco... Échalo, échamelo, échamelo. Lo cojo, lo cojo seguro. Espera, voy, voy, voy. Lo cojo, lo cojo, lo cojo. ¿Es un disco de la Zoe? Cuidado, no te caigas. Para mi abuela. Pero, pero, échame. Ya, ya. Esto... Ya, ya. ¿Te das cuenta? Yo estoy igual que tú. Fíjate, yo me levanté y digo, joder, una chica joven que quiere el disco firmado. ¿Cómo te llamas? No, para mi abuela. Perdón. Pero tu abuela, tu abuela es muy joven. Pero, acercarle un micro. ¿Cómo te llamas, perdona? Eva. Eva, esto es gravísimo. Porque a ti no te costaba nada decir, o sea, quiero decir, que a tope con tu abuela, pero claro... Pero es que es muy joven la abuela. Claro, ¿tu abuela qué tendrá? 70. Pero bueno... Bueno, es joven. Bueno. Perdona, es joven. Es joven. No, los 70 son los... Yo le daba, yo le daba a la abuela. ¿Qué quieres, pero qué? Ha venido revolucionado de Pamplona, ¿eh? Échame, échame rotulador. Carne roja, a tope. ¿Cómo se llama, dice la abuela? Josefina. ¿Josefina? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Se lo vas a firmar o...? ¿De cómo no le voy a firmar a la abuela? Coño, claro. Feísimo eso porque... No te costaba nada decir, fírmame el disco y no te das más datos. Pero así pones un hombre. Pero, quiero decir, pero... Ya. Yo no pondría ni nombre ni nada. Hombre. Para Navidad. Fuanillo. En plena foto. Le das un besito... Vaya dedicatoria. Gracias. 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 El micro llévaselo a tu abuela también, llévanle el micro a tu abuela, no sé. Llévanle la mano esa. Es verdad que... Tío, ¿sabes que me gusta cómo me queda? Sí. Es que lo he estado viendo en la pantalla. Pero, perdón, ¿sabes que esto alguna vez que se hace lo típico un poco de... La típica broma cuando se habla de los raperos, de los colgantes y tal, pero es que a ti te queda de puta madre. Sí. Además, la S de Sergio, tío. La S de Sergio. Hostia, es verdad, tío. Me gusta. Me tienes descolocado. De pie, sentados... Ahora sentados... Pero porque a la gente en casa, como esto se evita ya por la noche, a la gente le gusta que haya... A mí me han dicho, tú tienes que seguir lo que hace Broncano. Bueno, eso no, ¿eh? Esto... ¿Quieres que te haga antes de... Has dicho que luego vas a cantar algo así, si te apetece. Pero quieres que antes te haga... Tú conocías el programa, lo que has dicho, que ya lo has visto y tal, ¿no? Sí, alguna vez he visto. ¿Quieres que te haga una tanda rápida como primera vez que vienes? Que es verdad que es terrible que haya tenido que pasar siete años. Esto luego voy a investigarlo yo. A mí me ha dolido un poco. A mí también saberlo. ¿Quieres que te haga una tanda de preguntas clásicas del programa que derivan en las más clásicas como por primera experiencia? A mí me encantaría. Vale. Pero son preguntas de las que muchas veces no han funcionado bien, ¿eh? Pero son a su vez marcas un poco del programa, pero a veces suponen un bajón. Vale. Si dudas un poco, di algo rápido. Vale. Porque a veces nos atascamos. Pero es que tiene que ir rápido la cosa. Sí, porque si no, por experiencia previa, cuando entro a estas preguntas... Vale. Son... ¿Qué te hago? Cuatro. ¿Montaña favorita? Esta pregunta ha llevado a grandes dramas porque a veces la gente se ataca. El Montseigne. El Montseigne. ¿Provincia de Barcelona? Vale, el Montseigne, perfecto. ¿Naciste por cesárea o natural? Hostia, yo creo que fue por cesárea. Ah, no lo sé. Por cesárea o natural. ¿A quién mira? ¿Quién lo puede saber de mí? ¿Puedo llamar a mi madre y se lo pregunto? Llámala. Es que no lo sé. Echadle el móvil. No, no tengo yo el móvil aquí. ¿Vas a llamar a tu madre para ver cómo es la lista de su cuerpo? Es que, tío, no lo sé, de verdad. Guapísimo esto, niño. Y ahora... Guapísimo. ¿Cómo se llama tu madre? María Rosa. María Rosa te va a decir, pero hijo... Ponlo en manos libres. Pero es en catalán, ¿eh? Ah, vale. ¿Eh? Bueno, voy traduciendo. Póntelo, póntelo al miro. No le gusta a ella salir en televisión y esas cosas. No, pero es el móvil solo, no te preocupes. ¿Qué hora es? Las dos y media estará durmiendo ya, ¿eh? No, no, está, está. Mama. Mama, què tal? Estic gravant un programa i... Que et volia fer una pregunta. Se et sent, ¿eh? El que et dius. Ponlo en manos libres. Espera un moment. Ponte lo cerca ahí. ¿Em sents, ara? Aquí, aquí. ¿Ara em sents? Sí. Vale, que estic aquí amb un programa. El programa de Broncano. ¿Em sents o no? No tiene ni idea de quién eres. Sí. Vale, una pregunta. ¿Yo nací de parto natural o cesárea? Parto natural. Parto natural. Vale, bien. Vale. Només era això. Només era això. Després et truco. Manda un beso. I que muy rápido. Salí como un cohete. Pepino. Un pepino, ¿eh? Gràcies, mama. Després et truco. Records del Broncano. Mándale un abrazo. María Rosa, petunets. Petunets, petunets. Adiós. A ver, pero... Natural. No sabía, ¿eh? Te lo prometo que no sabía. Tú has pensado que cesárea, pero nunca había... No, 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 te prometo que no lo sabía. Pero, bonito, fíjate, a veces en un programa de televisión descubres una cosa muy importante de tu vida, que es cómo entraste en ella. De hecho, me siento distinto ahora. Hombre, porque no es lo mismo haber entrado forzado, haber entrado a... ¿Sabes? Como de... No, y cuando sales con la cabeza de pepino. Eso le pasa a David. ¿El qué? Que entró con la cabeza así. ¿Qué? A mí me lo dice mucho la gente. Me dice, oye, David, salió... Nació como un pepino. No, no, porque les traen... Con el forceps. Claro, con eso te extrañaron a ti. Con una percha te sacaron a ti. ¿Pero tú fue natural? ¿Natural o cesárea tú? Yo natural, creo. Porque mi... Tú tienes toda la cabeza de que te sacaron con pizza. Tú tienes la cabeza de comerme los huevos y no te digo nada. Claro, es que no. Como las máquinas esas expendedoras. Eso estaría guapo. El forceps. Pero no, pero me alegro de que hayas descubierto hoy una cosa importante de tu vida. Y además, ¿tu madre se la ha visto contenta de decirte con parto natural? Sí, sí, porque ella es orgullosa. Es bonito. Vale, y entonces, me quedan ahora ya las preguntas que después de haber hablado de este tema, tan íntimo, de tu nacimiento y tal. Dos preguntas que en tu caso la gente quiere saber. Vale. ¿Sabes cuáles son, no? Intuyo. Diners, los diners en el banco. Hostia, la pela, nano. Estoy contento porque soy de esos que llegas al banco y dice le ha tocado el juego de cacerolas. Ah, está. O el juego de sartenes. Sí, sí, sí. Porque quiere decir que vas bien en la cuenta. Una moto eléctrica. No, moto eléctrica no. Yo soy más de cocinar. Vale. Yo soy más de cocinar y hacer el amor. Me viene perfecto para la siguiente pregunta. ¿De? ¿Qué? Te lo he puesto a huevo, ¿eh? Te lo he puesto a huevo. Ahora la pregunta que sí que le interesa a Josefina, que es esta. Pabrecilla. Esta Josefina en su casa quitando pasapalabra para decir, vamos a ver... Vamos a ver el Sergio que... Relaciones sexuales en los últimos 30 días. Cuenta, coito normal, clásico, un punto. Follar normal, un punto. ¿Y tocarse? Las pajas, 0,2. Ah, pero eso, a bailar de lejos, no bailar. No. No es broma, lo que voy a contar ahora. Vale. Mis padres trabajaban... Perdón, ¿se viene la anécdota de pajas de Sergio Dalma? Pua, esto no lo he visto venir tampoco, ¿eh? Pero, tronco, ya lo has desvelado. Bueno. Ya. Cuéntalo, cuéntalo. No es broma y no es porque venga ahora el programa y lo voy a contar. Mis padres trabajaban, ¿vale? Y mi madre me dejaba en casa de mi bisabuela, me cuidó durante muchos años. ¿En qué trabajaba la María Rosa? Mi madre trabajaba de zurcidora de piezas, ¿vale? Y mi padre, metalúrgico, ¿vale? Y mi abuela me cuidaba. Y recuerdo siempre a mi abuela, no te toques la chorrilla. No te toques la chorrilla. ¿En catalano o en castellano? No, él era murciana. Ah, vale. Y lo típico, no te toques la chorrilla que no vas a crecer. No te toques la chorrilla que no vas a crecer. Y así me he quedado. ¿En serio? Mira cómo aplaude la del suegro, ¿eh? Joder, estoy bromeando. Pero bueno, lo has disfrutado, lo has disfrutado. Sí, lo he disfrutado. Pero perdón, porque ¿y tu abuela crees que...? Pero yo soy mediterráneo de sangre caliente, tío. Perdón, es que me imagino la cantidad de veces que has dicho esa frase mirando a los ojos a alguien y me lo has dicho a mí y me ha entrado como un escalofrío, ¿así o no? No, tú te has trasladado la época del pepino y has dicho, hostia, cuidado con este, Me he imaginado a ti llegando allí a Rosario diciendo, yo soy mediterráneo de sangre caliente. Es que entra bien, claro. Pero da un dato, lanza un dato. Últimos 30 días. Tío, cuando estás con una persona de 20 años menos que tú tienes que cumplir. Vale, o sea, se está... Y sin pastilla. ¿Pero la pastilla? Pero fíjate... Fíjate como soy... Sí. Que un día me dijeron, pero no te estarás tomando pastilla, ¿verdad? De la potencia. De la... ¿Te lo dijeron durante el propio acto sexual? No, 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 era... Te dijeron, pero tú no estarás encima añadiendole cosas a este tono mecánico. Pero esto, ¿qué es? Esto es... Pero... Pero esto, ¿qué es? Que se acaba el mundo. ¡Ah! 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 Yo, ¿por qué me dediqué a la música? Si no, estaba en el Bagdad. Pero es que me gusta la imagen de alguien que diga, ni siquiera enfadado, pero a una... No, pero me he dicho, ¿pero esto qué es? Yo nunca me he visto en esta. Yo, en realidad, yo he nacido para ser un bombi band. Para disfrutar, ¿no? Y follar. Bueno, pues, joder, la verdad. Tiene... Antes de cantar, ahí le voy a hacer caso a Bustamante. Sí. Hay que estar moderado. A veces baja un poco la... No el tono, pero la voz te puede quedar... Pero hay un... La ventaja que yo tengo es que tengo la voz rota y arronca. Claro. Con lo cual, si he echado dos o tres, no pasa nada. De igual. Este no se le nota. Queda parecido, claro. Pero hay un límite de... Por experiencia, que tú hayas pasado. Hay un límite que si ya es demasiado cerca del concierto, ya no funciona tan bien. Bueno, porque ya tengo que salir a cantar. Ya están con las primeras notas. ¿A eso te refieres? ¿Ha pasado alguna vez? Están sonando las primeras notas y tú todavía estás diciendo... Joder, no. Alarga el solo. Alarga. Llamada al de la trompeta. Que toque algo. La verdad es que con todo esto no necesito ningún número concreto. La verdad es que con esta respuesta pues nada para tomar. Me gustaría que como le has llamado y le has hablado del programa, esté tu madre viendo esto, esté la María Rosa viendo esto y decir, qué majo está mi chiquillo hoy y tal. Y de pronto, pues yo lo que más me gusta a mí es follar. Yo lo que más... No, la música bien, pero bueno. Dios mío. A ver que la gente de aquí no le gusta. ¿A ti no te gusta? A mí sí. Bueno, Virginia no sé, pero... Empezaste tú con la broma, pero bueno, todo. A mí me gusta, a mí me gusta hacer el amor. Yo soy más de hacer el acto. ¿De hacer el acto? Lo veo más solemne. Pero hacer el acto es como si te compras una casa. Pero es como que... Tú ahora te dices, ¿quieres hacer el acto? Es como... Tú lo propones así. Suena como más solemne, ¿no? Procedamos al acto. Sí. Pero parece que estás en el Parlamento Europeo. Bueno, pero es como más oficial, ¿no? Pero... Pero luego ya durante el acto en sí hablas, ¿sabes de la gente que habla? Y grito. Van diciendo acto dos. Y grito. Y gritan. Y gritan. Pero alguna vez por complacer. No, no, no puedo. ¿Ni dos notas? No, porque... ¿Te lo han pedido? Porque... O cantas o follas. Yo no lo sé, porque no sé cantar. Nunca me he visto en esas, pero... Tío, no me sale. Te tienes que salir. No, no, no. En serio. ¿Te lo han pedido alguna vez? Bueno, te voy a contar. Pero... ¿Te habrán dicho alguna vez cántate algo ahora? Justo ahora. No. No sale, no sale. A los cómicos nos pasa lo mismo que alguna vez... Yo alguna vez os he intentado meter un chiste y tampoco funciona. No. No, es que es verdad que cada cosa tiene su momento. Yo lo he intentado alguna vez, pero tú imagínate ir a comer un coño y decir esto que entra un francés, un italiano... Y no. Y te dicen, no, no. Y te dicen, no, no. Entonces es verdad que ahí estamos en el mismo terreno. En nuestra profesión hay que dejarla aparte. Cuando hay... Hay que ir a por Rolex y a por Rolex. Cuando hay que ir a por Z, es a por Z. Efectivamente, cada momento tiene lo suyo. ¿Es posible que ahora, ya que no vas a follar, quieres cantar? Ah, sí, hombre, claro. Sí, sí, hostia. Me habías asustado. Me habías asustado. A ver, salvo... Bueno, eso no se ha hecho nunca, salvo que quieras también follar aquí, pero no... Sería a mí... Tengo sangre mediterránea. Ah, que canto con este, ¿no? ¿Qué se va a cantar? Lo que salga, lo que surja. Yo me sé la de Galilea. ¿Galilea? Vaya temazo, niño. Venga, Galilea, ¿no? ¿Te va bien, Galilea? Mira, lo hacemos un poco. Galilea, ¿eh? Pues no sabe ni cuál es. Que sea, qué fortuna la mía. ¿Sí? ¿Vas a cantar tú también? Es que no, porque a tu lado como voy a cantar, yo no sé cantar. Un disco pa' Josefina, ¿eh? ¡Guacho, sí! ¡Guau! Estaba contigo Con la chica azul de mi amiga por vía. No sé, Galilea. Qué fortuna la mía. Voy a verte de veras. Y por fin con... ¡No, del final! Y por fin con... ¡Ganilea! Me ha parecido, además, que justo antes de empezar a cantarla has dicho para Josefina. ¡Sí! ¡Fua, guapísimo! Vale, esto está más o menos hecho. ¿Has estado a gusto? Hemos hablado. Se ha hablado. Hemos cantado. ¿Y ahora qué toca? A follar, supongo.